Aquí estamos, Luis Fer. ¿Cómo están? Bienvenidos a Querétaro. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. Felices, felices de poder estar aquí en Querétaro, de estar aquí en el teatro de la ciudad, los teatros más importantes de esta ciudad. Entonces, felices, felices de poder compartir esta, no sé si decirlo hermosa, pero sí esta gran experiencia llamada Cash con todos los querétanos. Oye Cash, un tema delicado que hoy en día en México tiene mucha fuerza y mucha relevancia, el secuestro. Así es, es un tema delicado. Desgraciadamente se ha ido exponiendo no solo en la Ciudad de México, a lo largo de todo el país. Pero lo que nosotros decimos, no tenemos por qué ocultarlo ni por qué callarlo. Al final de cuentas, es noticias que vemos todos los días. Y con esta obra lo que podemos hacer es dejar un, no un mensaje, pero un aprendizaje. ¿Qué podemos hacer con nosotros como sociedad? Para desde casa ir trabajando pequeños detalles día a día, porque esto viene desde casa. Uno cría desde niño y va teniendo los valores de saber hacia dónde va la vida, si derecho o izquierda. Y creo que eso es un poco lo que trata esta obra, a ver cómo la persona, que entre paréntesis digo, es mala, ¿por qué es mala? ¿De dónde? ¿Qué le pasó al niño? ¿Qué fue lo que vivió? Entonces creo que como adultos tenemos mucha responsabilidad de cambiar eso. Eso es parte de la obra. Nosotros como adultos tenemos responsabilidad, llevarla a cabo con los pequeños. ¿Les ha tocado tener aquí casos de personas que han sido víctimas de ese puesto, que hayan visto la obra y que se hayan identificado? Sí, incluso la semana pasada nos tocó, no sabíamos por qué a la mitad del primer acto se sale alguien del teatro y ahora el buen Pablo nos dice por qué fue, si fuiste tú el que nos hiciste. Habían vivido un asalto en un centro comercial y entonces les pudo mucho. Ahora para nosotros les tocó ver a ustedes este ensayo previo a dar función. Es básico llevarlo así de ligero para poder después meternos en lo intenso que es el tema. Y sí, está fuerte de pronto cuando te encuentras con alguien que lo vivió, que tiene recuerdos, que tiene espejos ahí. Es complicado, pero es parte del mensaje, ¿no? ¿No les han puesto algún tipo de censura o algo que lo sientan? Ay, está muy fuerte el tema o algo. ¿No ha habido una cuestión así? No, pues creo que es más fuerte lo que ve uno en el de forma, ¿no? Y de pronto no es real. Es más fuerte lo que se encuentra uno en internet. Esto es real. Aquí la cosa es que mucha gente de pronto no quiere encontrarse cara a cara con esta realidad. Es más fácil ver las noticias y no ahondar en lo que pasa durante un asalto, lo que pasa durante un secuestro. Y creo que es parte de la experiencia Cash, el ver cómo los personajes se van desenvolviendo poco a poco y van sacando lo que realmente traen dentro y es el por qué reaccionan así ante todo, ¿no? El carácter. Están arrancando gira precisamente aquí en Greto. Y aquí se van por toda la república, ¿no? Pues esperemos, esperemos que sea toda la república. Ahorita tenemos confirmado el 29 de noviembre que es en Guadalajara. Empiezan a moverse algunas fechas. No podemos ir de una ciudad en específico porque no todavía nos están cerradas. Pero tenemos la gran y maravillosa noticia de que al regresar a la Ciudad de México ya no estamos los jueves. Ahora estaremos sábados y domingos. Dos funciones el sábado, uno el domingo. Eso habla de la gran aceptación que hemos tenido cada ocho días en el telón de asfalto, que es donde estamos en la Ciudad de México. Donde la gente ha... Literal, hemos empezado a veces hasta la función 20 minutos más tarde porque la gente se tarda en entrar. Entonces ha sido un recibimiento de la gente increíble. Esperemos que ahora con Querétaro, como nuestros padrinos de esta gira, nos vaya igual de increíble que en la Ciudad de México. Y ahorita que estaban haciendo el ensayo, de repente tenemos muy entrado, muy apasionado. Te encanta el tema de la dirección a fondo, ¿verdad? Pues me encanta mi trabajo. No, me encanta mi trabajo. La verdad es que estar siempre arriba de una tabla, pues sí, jugamos y cotorreamos entre nosotros. Y como pudieron ver, hacemos bromas durante el tiempo que estamos haciendo un pequeño ensayo previo. Pero pues creo que no nada más a mí, a los cinco que nos subimos nos apasiona. De repente hoy les tocó que yo me jalara las riendas, pero de repente también es René o el mismo Carlos, Manuel, Lalo o cuando está Ruy también. La verdad es que nos apasiona mucho esta obra. Nos encanta lo que hacemos, nos encanta subirnos a interpretar este texto de Luis Ayón. Y pues nada, ahorita no es nada seguro, ni es una idea. Pero si en algún momento de la vida me pone a dirigir algo como este tipo, seguramente sería igual o creo que mucho más apasionado que actuando. Rápidamente y aprovechando que estamos aquí contigo, ¿qué pasó con la Reina de Sur? ¿La censuraron por el tema de Narcos? Pues la censuraron, creo que no hay que buscarle más. Simple y sencillamente varios gobiernos no quisieron entrarle al tema. Creo que hay estados que están relativamente tranquilos y que no se quisieron meter en camisa de onceabras, lo cual es muy válido y muy respetable. Entendemos que, o por lo menos yo lo entiendo así, entendemos que el país no está como para, el ONU no está para bollos. Entonces creo que hay que ser sumamente cautelosos con lo que le presentamos también al público, que aunque yo en cash lo diga abiertamente, creo que hay que hablar de la violencia, hay de violencias a violencias. Entonces, pues sus razones tendrán, es muy respetable y no nos queda más que como representante de una compañía que es la Reina del Sur, respetar la decisión del gobierno de los municipios donde no se pudo presentar y esperar, esperar. Se está platicando con un teatro en la Ciudad de México que es el San Rafael y se está platicando también la posibilidad de poder reinaugurar en algún momento el Teatro Blanquita con la Reina del Sur. Entonces, pues nada. ¿Eso no se ha cancelado el proyecto? No se ha cancelado, el proyecto sigue vivo. Entonces, es simplemente esperar. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos, nada más, hay que esperar el momento justo. ¿Les pagaron ensayos y todo eso? Nos pagaron absolutamente todo, no hay adeudos de nadie, para nadie, las funciones de Puebla no las pagaron antes de pisar el Estado, ni siquiera en el teatro, todos fuimos pagados a Puebla, no hubo ningún adeudo, no hay absolutamente nada, la verdad es que los rumores o lo que se diga es simple y es simple mentira, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, si los de la Reina dicen que paganás. Gracias. 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 Gracias.